Hola señores, por aquí estoy haciendo un cocido, pero esta vez la estoy haciendo con palomas torcaces como lo tengo el vídeo, como lo tengo ya grabado, no voy a repetirlo, por eso dejaré unos enlaces para que os lleve al primer cocido, pero cocido como lo hacían en las aldeas que los cocidos de las aldeas hacían bastante en diciembre, por ejemplo y los primeros cardos salían frescos, pero contra más tiempo pasaba se volvía todo rancio y aún salía más bueno entonces por allí solamente se hacía cocido, con tocino sentado, con rancio y con caza también se hacía con caza, toda clase de plumas, tórtolas, perdices, torca, como yo hoy he hecho le da un sabor muy bueno, lo único que he hecho ha sido descartar las palomas un poquito descartar las dos o tres minutitos con el agua hirviendo para que suelte con la sangrecilla y todo, para que no me ponga el cardo negro por lo demás nada, todo normal y lo que os digo, dejaré un enlace para quien le interese hacerlo del primer cocido, que por eso no lo he grabado, es lo mismo para que voy a grabarlo y por otro lado estoy haciendo, es que me dieron cuatro palomas torcaces me dieron cuatro palomas torcaces y dos he echado en el cocido y dos voy a hacer un arroz con ella pero también tengo otro vídeo de cómo se hacen las palomas con arroz dejaré el enlace también porque hay personas que creen que las palomas estas son de las ciudades de las plazas de las ciudades y esto no tiene nada que ver con la ciudad esto es de campo puro con el buche lleno de trigo o de maíz pero bueno, ya bueno señores os dejo hasta el siguiente vídeo será nueva novedad